Hola que tal chicas, como están? Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y hoy es para traerles un look bien neutral en colores tierra, en colores cafés, rojizos y pues espero que les guste es algo como para ir a la oficina como para ir a... no sé, para no verte tan 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 dramática o con mucho mucho... me voy a acercar un poquito para que lo puedan ver espero que si te gusta este look y quieres saber como lograrlo ve sacando tus pinturitas porque el tutorial ya viene como siempre lo vamos a hacer con nuestra prebase y yo para eso estoy utilizando mi Too Faced Shadow Insurance el cual ya aplique en todo el párpado ahora voy a utilizar una brocha para aplicar sombras y son estas que están así chatitas y que tienen las cerdas suavecitas y voy a utilizar este... una sombra de MAC que se llama Brown Script y es un color café pero tirándole a un anaranjado o a un color ladrillo y ese lo voy a poner en lo que sería la cuenca del ojo esta salió en una colección que se llamó Mate al Cuadrado y pues estaban promocionando sombras mates y están muy bien pigmentadas para hacer mates, la verdad hasta ahí ahora voy a tomar una brocha de lápiz como esta y esta la agarré en el iMats y voy a tomar este color aquí que es un color café, café, oscuro, oscuro, oscuro y se llama Sign Sealed y es un color casi negro y con este voy a empezar a hacer círculos aquí en lo que sería la punta del lado extremo de la sombra más bien del párpado y voy a empezar a hacer circulitos para que la brocha deposite la mayor cantidad de color ahora voy a ir hacia adentro también haciendo circulitos y esto es para que la sombra vaya depositando color la traigo hacia adentro ahora ya que tengo esto voy a tomar una brocha de MAC y esta es la 222 es una brocha para difuminar tengo con esta brocha más de dos años fácil y muy pocas veces me gusta usarla a lo mejor no le había agarrado la onda a lo mejor se me hacía un poco incómoda trabajar con ella pero estos últimos días la he estado usando y voy a utilizar esta sombra de MAC que se llama Wet y es un color café medio se ve bien bajito pero en mi tono de piel se ve un poco más oscuro que en otro tipo de piel un poco más morenita así que este lo voy a poner en lo que sería la cuenca del ojo y voy a empezar a difuminar puedes hacer este paso primero realmente no hace mucha diferencia a lo mejor hay gente que se le facilita para difuminar mucho mejor pero realmente como dicen el orden de los factores no altera el producto al menos en este paso ahí está ahora voy a tomar la primer brocha que tomé y voy a tomar un poquito más de ese brown script que es el color rojizo y voy a ir a llevarlo de aquí hacia adentro a que se combine con lo que sería ese café nuevamente con la de difuminar difuminando los colores para que se mezclen y ahora pasaríamos a lo que es el iluminador y para eso voy a utilizar una brocha de Low Cornell que es la que siempre utilizo y en el día de hoy estoy utilizando una brocha perdón, una sombra de Avon de este cuarteto de sombras y es esta de aquí es un color beige que se parece mucho a mi tono de piel y este lo voy a aplicar en lo que sería todo todo el hueso de la ceja hacia adentro estoy tratando diferentes tipos de luz a ver cuál se ve mejor realmente quiero darles una mejor calidad en los videos así que les pido por favor que tengan un poquito de paciencia y ya encontraremos lo mejor ahora voy a utilizar esta sombra de NYX y es la número 02 y se llama White y con esta voy a utilizar esta brocha del mini set o del set de para viaje de Costco y la voy a aplicar en la pura orillita de la ceja y empezar a difuminar hacia abajo y esto va a dar iluminación al ojo y no se nota así muy dramático muy exagerado el blanco la verdad no se nota muy feo ahora voy a utilizar un delineador de Joe Blasco y es este negro y lo que voy a hacer es que voy a hacer un triángulo de la esquina una raya más bien en un ángulo como de 45 grados y voy a ir de la orilla hacia en medio y nada más ahí voy a delinear ahora con la brocha de difuminar de Costco esta que tiene una esponjita voy a ir hacia adentro para difuminar ese lápiz y que no se me vaya a correr y que no se vea tan 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 marcado con la brocha pequeñita con la que puse el café oscuro no voy a tomar más producto y voy a ir en la parte de abajo hacia la mitad y con una brocha pequeñita como esta que se parece a la 228 de MAC voy a tomar una sombra de MAC que se llama Woodwind y es un color café amielado que tiene shimmer o brillo y lo voy a poner del lagrimal hasta el café oscuro que apliqué para delinear la línea de agua voy a aplicar un delineador de Jordana y este es en el color navy que es un azul marino como el color complementario del naranja es el azul va a resaltar mucho más y para terminar pues solamente nos faltan nuestras dos capas de rímel y para eso voy a utilizar mi rímel de Apo y en un momento regreso con ustedes y bueno chicas ya estoy de regreso con ustedes como ven el look ya está terminado es un look muy sencillo para terminar les voy a decir lo que utilicé en el resto de la cara en las mejillas estoy utilizando The Elf estas sombras las consiguen en el Food for Less y todo cuesta un dólar o pueden ir a google.com y ahí buscan Elf Cosmetics y ahí les va a aparecer la página principal de los productos Elf la mayoría o por lo general estos cosméticos se venden por un dólar y brochas, sombras, labiales lip gloss esmaltes de uñas sombras para ojos un dólar me ha gustado mucho lo he utilizado en los últimos no sé tres días cuatro días y me ha gustado mucho es un color rosita con un poquito de de color chavacano y este es el color shy en los labios estoy utilizando de la marca Wet n Wild este color que se llama Pink Topaz y es este es rosita pero tiene un poco de brillo dorado al darle la luz es un tornasol y encima de este estoy utilizando este de Beauty Rush de Victoria's Secret el color el color Slice of Heaven como lip gloss y como iluminador estoy utilizando de la colección de Redhead Blonde and Brunette este color que se llama Redhead y como ven tengo cabellera roja así que este es el color del iluminador y bueno chicas esto es todo espero que este tutorial les haya gustado haya sido de su agrado está muy sencillo pruébenlo si les gusta pruébenlo háganlo inténtenlo y recuerden que la práctica hace al maestro así que no dejen de practicar cuídense mucho reciban un gran beso de mi parte y las veo hasta la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.